Buenas tardes, han continuado las condiciones favorables para la lluvia en la parte oriental del país también durante la jornada de ayer y esta madrugada permanecen los nublados en el oriente asociados al aumento de la humedad sobre todo en los niveles medios y bajos de la atmósfera y la inestabilidad en esta parte del país. Hay varios acumulados en la red de estaciones del Instituto de Meteorología y también del Instituto de Recursos Hidráulicos por encima de los 100 milímetros en las provincias de Holguín y Guantánamo, específicamente en los municipios de Moa y también de Baracoa en la provincia, en este caso en la provincia de Guantanamera, como les decía, el mayor 174 milímetros en Cayo Huín en el municipio de Baracoa. En el resto del país, pues la lluvia ha resultado un poco más aislada, aunque también se han reportado algunas precipitaciones en zonas de la parte central del país. A esta hora, pues en el occidente, condiciones de cielo parcialmente nublado, en la zona oriental permanece en la nubosidad, aunque durante la mañana han sido menores las precipitaciones, pero se incrementarán durante la tarde con el calentamiento del día y estas condiciones de inestabilidad que podemos ver que ya están generando algunas áreas de chubascos y también de tormentas eléctricas al sur de la parte oriental. En el resto del territorio se nublará, sobre todo en las provincias desde Artemisa hasta Camagüey, hacia el interior y sur, donde puede ocurrir algún chubasco, alguna tormenta eléctrica durante horas de la tarde, lluvias que serán más numerosas para la parte oriental del país. En el caso del occidente, más aisladas las precipitaciones en algunos puntos del interior. Para horas de la noche, predominio en poca nubosidad en gran parte del occidente y del centro del país, alguna nubosidad todavía hacia la parte oriental, donde sí tendremos, sobre todo hacia el extremo oriental, la presencia de algún chubasco durante el periodo nocturno. Los valores de temperatura máxima estarán por encima de los 30 a 32 grados en gran parte del país, valores de hasta 33 grados en zonas del interior y también en algunas localidades del sur oriental, donde no se han elevado tanto las temperaturas durante los últimos días, pero también puede haber algunos valores por encima de los 33 grados. Para horas de la noche, las temperaturas por encima de los 23, 25, inferiores en puntos del centro y del oriente del país, con valores entre 22 y 23 grados Celsius. Los ventos van a continuar durante toda la jornada con rumbos entre el nordeste y el este, 10 a 25 kilómetros por hora, aunque pueden ser algo superiores en zonas de la costa norte del occidente del país, donde precisamente tendremos oleaje para la jornada de hoy. El resto del litoral norte tendrá poco oleaje y también tendremos poco oleaje en el tramo desde Cabocruz a Punta Maesí y el resto de la costa sur tendrá mar tranquila para esta jornada de jueves. Así que condiciones de lluvias para la parte oriental del país, sobre todo, aunque también podemos tener algunos chubascos en la tarde hacia el interior del centro de la Chipiello. Usted pasa una feliz tarde y continúe acá en la sintonía de la emisión.